El hermoso distrito de Yaclacayo Festeja su 76 aniversario Sábado 23 de abril En el imponente Estadio Pachacute Llegan los mejores José Luis Arroyo El Lobo Y la sociedad privada de Tingo María Huayacucho Y la nueva estrella La bella luz Rumba Habana Desde las 5 de la tarde Sábado 23 de abril En el Estadio Pachacute Y el ingreso es totalmente Libre, libre, libre Auspicia, Cablevisión ¡Gracias por ver el video!